Ministerio del Interior Bueno, muy buenos días, estamos aquí en el estadio desde las 8 de la mañana esperando a que se abran las puertas para la venta de los boletos que quedaron aproximadamente se han vendido 300 boletos de general luego preferencias, pero hemos sacado también de la fila a los revendedores por costumbre que se ponen para comprar y revender a un precio exagerado asimismo estamos controlando como ustedes pueden observar en los puestos de aquí del estadio en el interior que tengan las cervezas que se les autorizó se les ha autorizado 10 jabas por puesto considerando que es un evento grande como es el partido Ecuador con Bolivia asimismo estamos en grupos en el exterior del estadio los compañeros de intendencia y comisarías realizando el respectivo barrido y las recomendaciones necesarias a los señores propietarios de tiendas, licorerías para que se lleve todo con normalidad el partido en la tarde de hoy Bueno, nosotros ya les hemos advertido que si les encontramos revendiendo precios exagerados tendrán una sanción, pues les llevaremos a flagrancias con las entradas y asimismo las entradas de cortesía que también ponen a la venta nosotros las retiramos y les hacemos un informe y pasamos al representante del estadio Bueno, también se ha conversado con Cervecería Nacional para que les doten de vasos desechables suficientes para que no puedan expender la cerveza en las botellas porque ustedes saben es un objeto contundente y puede ser peligroso para los usuarios, los aficionados al fútbol Las señoras están cumpliendo, como ustedes han podido observar hemos recorrido los puestos de venta de cerveza ellos están autorizados solamente 10 javas de encontrarse más de 10 javas serán retiradas y a los socios se les hace sancionar 10 mil policías para el control en el interior y exterior del estadio también contamos con diferentes entidades PJ, DINAPEN, CRAC entonces estamos todo bien organizado para este evento Ministerio del Interior